si lo desea aprender cómo atacar algún determinado lugar. Probemos ahora con Advanced Buffer Overflow. Alguno que se encontró con que no era sencillo explotar un Buffer Overflow y dice, a ver, ¿cómo se hace cuando alguien está medianamente protegido? ¿Hay información? Acá hay 423.000 respuestas sobre Advanced Buffer Overflow. Por supuesto, ustedes estarán pensando, muchas de estas cosas no servirán. Sí, muchas no sirven, pero muchas sí sirven. Y lo importante es que hay gente que tiene tiempo y vive de hacer estas cosas para recolectar información y vender información. Fíjense lo último. Fíjense, a ver, ¿y habrá sitios vulnerables? Y veamos si aparece algo con sitios vulnerables. Fíjense, hay 3.290.000 respuestas para listas de sitios vulnerables, etc. Con lo cual, reitero una vez más, todo esto que parece una fantasía, está lejos de serlo. Y para aquellos, inclusive, que no quieren tomarse el trabajo de realizar esta lectura de sitios y aprender de estos sitios, existen sitios en Internet. Por ejemplo, fíjense acá, fíjense en Millworm, donde ustedes tienen documentados cuáles son los distintos exploits para las distintas plataformas. Y lo único que hace falta para ejecutar un exploit es seleccionar cualquiera de ellos. Y una vez seleccionado el exploit, hasta tienen disponible el código para que el mismo sea introducido luego en un browser o en la plataforma que corresponda. Y de esa manera poder realizar el exploit. Y un poco más para continuar. Si ustedes decían, inclusive, tienen acá, por ejemplo, seleccioné este, no lo vamos a ver porque no hay tiempo, pero pueden navegarlo ustedes, donde tienen un video, inclusive, de cómo hacer paso a paso en un sitio indeterminado, buffer overflow exploit, SQL injection, etc. Con lo cual, como les decía, la probabilidad de avanzar y la probabilidad de explotar las vulnerabilidades existentes en las bases de datos crece, crece, crece y no es tan complejo. Ahora bien, ¿qué se necesita para prevenir entonces, dada esta situación, para prevenir el ataque a una base de datos? Para prevenir el ataque a una base de datos, yo les diría que, conceptualmente, lo primero que hay que hacer es entender el problema. Y para entender el problema, debemos segmentar a los usuarios en tres capas. La primera capa, o la capa más externa, que es la capa que tiene que ver con lo que llamamos usuarios externos o outsiders, que son aquellos usuarios los cuales en general se conectan a las bases de datos por medio de un cliente liviano, un browser, un thin client, como suele llamarse, y estos usuarios en general, para acceder a las bases de datos que están en esta punta, deben navegar o deben pasar por un firewall corporativo, un firewall de la organización. La segunda capa de usuarios son lo que llamamos insiders o usuarios internos de la organización, que son aquellos los cuales, para acceder a las bases de datos, en general lo hacen a través de un cliente pesado, un thick client, que es el que accede por medio de la aplicación a las bases de datos. Estos deben pasar, ya no por el firewall corporativo, sino que en general, solo les queda esta capa de protección que se basa en la autenticación y algún mecanismo de control de accesos. Por último, tenemos los usuarios que llamamos usuarios privilegiados. ¿Quiénes son los usuarios privilegiados? Estos usuarios privilegiados son en general los administradores de base de datos, los operadores de seguridad informática, los administradores de sistemas, que son todos aquellos que en general se encuentran en condiciones de instalar un trigger, un store procedure, ejecutar una view, es decir, son aquellos que en general ya no pasan por el mecanismo de protección del firewall y su mecanismo de autenticación, si bien debería ser en ese estricto, en general no lo es. Tienen privilegios los cuales exceden las funciones que deberían tener, lo cual permite, entre otras cosas, aquello que se llama escalamiento de privilegios. ¿Cuáles son los usuarios más peligrosos? Uno pensaría que los usuarios más peligrosos están en el mundo externo, pero permítanme un instante mostrarles de nuevo algo más. Fíjense, este informe del 2008, hecha por una organización que se llama Shatter, una organización de prestigio mundial, fíjense, muestra las vulnerabilidades de las bases de datos, y la tercera en términos, no de importancia, sino la tercera que aparece en la exposición, es un informe de Forrester, donde, un informe de Forrester usado por esta organización, el cual dice que el 70% de los ataques a las bases de datos, en general, se originan desde la misma organización, ya sea por usuarios disconformes, ya sea por usuarios los cuales han sufrido ataques de ingeniería social, ya sea por la razón que ustedes quieran, pero la cuestión es que el enemigo, entre literales, que parece menos evidente, está dentro de casa. En general, lo que facilita también, y ahora vuelvo al slide que están viendo ustedes acá, en general, lo que facilita también la explotación de vulnerabilidades de bases de datos, tiene que ver con los patch, los critical patch updates, los fix, o todos aquellos mecanismos los cuales corrigen vulnerabilidades de bases de datos. Para aplicar estas correcciones, en general, lo que hay que hacer es detener las bases de datos, o hay que aplicar mecanismos de ingeniería reversa, a los cuales hagan una verificación de que luego de que una organización aplica un patch, las aplicaciones continúan trabajando de la manera normal. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando uno hace cambios de software, no hay garantía en absoluto de que el comportamiento, luego de los aplicativos, será el que tenía. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de las organizaciones? No los aplican. No los aplican y permanecen con ese grado de vulnerabilidad. Les mencioné hace un instante la posibilidad del ataque interno. Y el ataque interno uno tampoco tiene que pensar en un usuario muy sofisticado. Permítanme de nuevo acá hacer una desviación de un instante para mostrarle algo que tal vez ustedes lo usan, pero tal vez alguno nunca lo pensó. Si ustedes abran una planilla Excel y van, por ejemplo, a la opción de datos, y van a la opción de obtener datos externos, y luego a importar datos, y supongan que eligen conectar con un nuevo origen de datos, y supongan que eligen que el origen de los datos es una base de datos Oracle, bien, tienen, por ejemplo, allí abierta la puerta para, una vez seleccionado el servidor, poder conectarse con un usuario a un motor de base de datos, a una tabla y realizar los intentos, serán fallidos o no, lo dirá el tiempo, sobre las bases de datos. Les decía hace un instante que teníamos entonces tres clases de usuarios. Tenemos tres clases de usuarios, los cuales debemos contemplar como potenciales enemigos. Los usuarios, recuerden, es un zoom, está minimizado, digamos, lo que vimos en el slide anterior, que es este que está acá. Entonces, ahora hemos minimizado esto, y observen ustedes lo siguiente. Cualquiera de estas tres categorías de usuarios, los externos, los internos, o los privilegiados, buscan de alguna manera acceder a las bases de datos. Para acceder, no lo hacen vía conexiones locales o vía conexiones remotas. Nos hemos acostumbrado a pensar, y nos han enseñado a través de la universidad y a través de tantos lugares donde fuimos a curso, que las bases de datos son solamente las tablas, son solamente estos datos que están acá. Pero las bases de datos son más que estos, las bases de datos son las tablas, más la lógica, el motor el cual aplica a las reglas de integridad referencial, las reglas de forma normal, etc. Es esto que llamamos DBMS. Tenemos por otro lado también, observen ustedes, los listeners o las piezas las cuales escuchan la conexión entre los usuarios y el motor de base de datos, y por otro lado tenemos también acá, entonces, lo que mencioné hace un instante, los Storcedium, los Trigger, los Views, los cuales observan ustedes esta peculiaridad. Estas piezas de código, reitero, estas piezas de código no navegan, reitero, no navegan por las conexiones locales y las conexiones remotas. Estas piezas acceden directamente a las tablas vía, todos acceden vía esta zona de memoria compartida. Si uno desea proteger una base de datos, entonces el mejor lugar para hacer la protección parece ser cuál. El mejor lugar parece ser justamente colocarse en esta zona de memoria compartida. Este lugar, la zona de memoria compartida, es el lugar por donde todas las operaciones van a pasar. Las operaciones entrantes a las tablas, las operaciones salientes de las tablas, las que llegan de conexiones locales, remotas, y las conexiones internas. ¿Cuál es la estructura o cómo está compuesta una solución de Hedgehog? La solución de Hedgehog, la solución que le estamos planteando, esencialmente se basa en lo siguiente. Para cada uno de los servidores donde ustedes tienen repositorios de base de datos, reitero, para cada uno de los servidores donde ustedes tienen repositorios de base de datos, lo que nosotros hacemos es colocar un sensor. Ese sensor o ese agente de software lo que hace es conectarse con el servidor de Hedgehog o el servidor de nuestra solución. Si ustedes tienen N servidores, los cuales tienen base de datos, en cada uno de ellos deberán colocar un sensor. Valga acá un comentario que es importante. Si un servidor tiene más de una base de datos, con un solo sensor es suficiente. Reitero, con un solo sensor es suficiente. Si un servidor tiene varios motores de base de datos de tecnologías heterogéneas, con un solo sensor es suficiente. Es decir, si un servidor tiene un motor Oracle, un motor Cyber, un motor SQL Server, necesitan un solo sensor, no necesitan tres. Bien, entonces, estos se comunican con el servidor. El servidor es el responsable de la administración, de la interacción con estos sensores o estos agentes que están monitoreando la actividad de la base de datos. Este servidor tiene una consola de administración que es un cliente web y, por otro lado, tiene la posibilidad de vincularse con plataformas estándar de administración de eventos, de seguridad informática o plataforma SIEM. Por ejemplo, SIEM tiene cualquier otra que ustedes tengan. Entonces, de esta manera, ustedes a través de la consola van a escribir las reglas de monitoreo, van a recibir los alertas relacionados a la actividad de la base de datos y, si desean, pueden dialogar con terceras partes que tengan vuestra instalación. Recuerden esto un instante antes de avanzar. Una tentación en la solución que les propuse hace un instante, todas las piezas son de software. Nuestra solución está basada absolutamente en software. No usamos cajas, appliance de hardware. ¿Por qué? Porque para trabajar con appliance de hardware para la solución, primero, los appliance lo que hacen es mirar el tráfico de la red. Con lo cual, si ustedes tienen un store procedure, un trigger o una view puesto por un usuario privilegiado, como no viaja por la red, no pueden verlo. Primera cuestión. Segundo, las cajas de hardware en general necesitan usar alguna técnica de port scanning o alguna variante de ello. Y tercero, es muy difícil con una caja de hardware proteger lo que es tráfico encriptado, ya que como el tráfico justamente está de alguna manera protegido por un mecanismo de criptografía, uno no sabe si ahí adentro hay o no hay algún ataque. Nuestra solución se basa esencialmente entonces en reglas. Las reglas tienen esta forma. Un determinado condicionante, una determinada acción. Por ejemplo, si la aplicación no es la aplicación de finanzas y desea acceder a determinado objeto una tabla, entonces, si la tabla esta no está siendo accedida por una aplicación en particular, quiere decir que no es válido. Entonces, genero una alerta, envío un correo electrónico, termino la sesión del usuario, lo pongo en cuarentena para que un analista de seguridad informática pueda analizar el alerta en detalle, etcétera, etcétera. Estas reglas se agrupan en políticas y las políticas se agrupan en niveles de protección. Tenemos entonces niveles de protección definidos por el usuario, por medio de estas reglas que están acá, y tenemos el nivel más sofisticado que son las reglas de Virtual Patch. Las dos puntas. ¿Cuáles son las reglas de Virtual Patch? Las reglas de Virtual Patch son reglas de protección para todas aquellas bases de datos y todos exploits de bases de datos, los cuales no escriben ustedes. Escribe un grupo de trabajo nuestro, un red team de expertos distribuidos a lo largo del mundo, cuya única labor es justamente analizar vulnerabilidades emergentes de bases de datos. Cuando las encuentran, escriben las reglas y ustedes las descargan a su sitio y quedan automáticamente protegidos. Esto tiene un factor muy importante adicional que es el siguiente. Si vuestra base de datos no aplica